¡Hola amigos! Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen y son nuevos en mi canal, mi nombre es Meilin y este es Diamantes Rosados. Y si todavía no las sé, te invito a que te suscribas a mi canal para que así no te pierdas ni un solo video que yo subo semanalmente. Y en el día de hoy les tengo un haul y es que recientemente me fui de compras para DJ Max y conseguí muchísimas cosas a muy buen precio. Así que si eres de las personas que te gusta ver estos videos para saber qué es lo que ha llegado a las tiendas, especialmente en este caso DJ Max, te invito a que continúes viendo. Las que me conocen saben que actualmente tengo una obsesión con lo que es todo en mármol. Me encanta lo que es la decoración en mármol, básicamente todo. Siempre que veo lo que es en mármol tengo que comprarlo, pero en muchas ocasiones estas cosas salen un poquito costosas, pero en esta ocasión es DJ Max conseguí este cosito que está aquí. No sé si lo pueden ver. Me encanta porque tiene mármol pero también tiene una franja en la parte de abajo color dorada, media copper diría yo. Pero me encanta porque esto tiene tres divisiones y esto me sirve para montonar cositas para colocarlas en mi escritorio. Aquí yo puedo poner quizás lápices, post-it notes, no sé, básicamente todo lo que tenga que ver con cositas de escritorio. Como también lo puedo usar para colocar maquillaje. Todavía no sé qué es lo que voy a hacer exactamente con esto, pero lo vi, me encantó y mírenlo por dentro también tiene el diseño en mármol. No sé, lo encontré súper chulo y esto me salió solamente en 3.99. 3.99. Así que tuve que comprarlo y no me arrepiento. Y siguiendo en la línea de los artículos en mármol, ya yo he tenido, ya yo me compré anteriormente y creo que fue en Marshall's o TJ Maxx, no me acuerdo en cuál de las dos tiendas, una libreta en mármol pero vi este y tuve que comprarla. Y es esa que está aquí. Me encanta. Yo vi este y dije tengo que comprarla aunque tengo muchas libretas pero siempre estoy utilizando para hacer anotaciones, para planificar mis videos. Siempre estoy anotando en libretas por eso tengo muchísimas. Pero esta me encantó porque como pueden ver tienen el diseño en mármol y aquí dice notes y aquí tiene las argollas y esto es dorado y esto es rose gold. Lo encontré súper cute, me encanta el tamaño, miren mi cara y miren la libreta, es un tamaño muy cómodo y me encanta. Y cuando uno la abre aquí adentro, no sé si lo puedan ver, tiene unos puntitos. Lo encontré súper cute y lo mejor de todo es el precio para esta mega libreta y tan bonita. Me salió solamente $5.99 en TJ Maxx. Así que si estás buscando artículos escolares bonitos, quizás sean para la universidad o básicamente para tú tenerlos, para utilizarlo en tu diario vivir o para trabajar, te recomiendo que vayas a TJ Maxx porque tienen muchísimas bellezas. Así que vayas por allá y también los precios obviamente ridículos de buenos. Así que este es el otro artículo que les quería mostrar. Y como ya yo les mencioné, me encanta el mármol y esto como tal, lo próximo que les voy a estar enseñando, para mí fue uno de los artículos favoritos míos, de los que pude conseguir en esa ocasión en TJ Maxx. Yo quedé loca, enamorada y no podía creer lo que acababa de encontrar porque estaba escondido, parece que alguien lo vio, lo escondió, pero yo pues buscándolo conseguí y me lo llevé. Y es esta agenda que ven aquí. Miren esta hermosura. Me encanta porque como ya pueden ver es en mármol y tiene la fecha del 2018. Y lo más bueno de todo es que no tengo que esperar a la nena para usarla. Comienza desde julio, o sea que ya puedo utilizarla y estoy loca de darle mucho uso a esto porque es una persona que a mí me encanta anotar mucho, por eso me compré la libreta que ven aquí. Y esta agenda porque a mí me gusta ser bastante organizada, que es un buen tip, ¿verdad? Para poder hacer tus cosas y poder aprovechar más en tu tiempo. Pero esta agenda me encantó, como pueden ver, comienza desde julio de 2017 y termina en diciembre de 2018. Y me encanta, es súper bonita, se ve súper organizada, tiene como un strap, no sé cómo se diga en español, tiene esto aquí para poder sellarla y así no se te abre, la puedas meter en una cartera. El tamaño es perfecto, me encantó. Pero el precio fue lo más que me volvió loca. El precio fue lo mejor. Esto me salió solamente en 6.99. 6.29, una agenda bien bonita, de este tamaño. Yo lo vi y dije que ese chavo, ya ya tengo una y esa la utilizo para trabajar, ahora esta la utilizo para mis eventos personales y así cositas del vlog. Así que, esto me encanta. Se nota que me encanta el mármol, miren esto. I love it. Otra cosita que a mí me encantó también, y esto lo encontré en la misma sección de las libretas. Incluso esta también estaba como que bien escondido. Y decidí comprarlo porque yo tengo ahora mismo una meta y es tratar de revelar las fotos, porque casi todas las fotos, mejor dicho, que yo tengo, las están en mi teléfono, o en mi computadora, o en mi tableta. Pero me gustaría revelarlas y poder colocarlas en un álbum. Así que cuando yo vi este mega álbum, miren esto qué grande, me enamoré. Y dije, hazme comprarlo, me encanta poder ese momento spent with family make the best memories. Los momentos pasados con la familia hacen las mejores memorias. Así que nada, me encantó el mensaje. El estilo es como vintage. El tamaño es enorme. Como pueden ver, miren esto. Caben muchísimas fotos. No sé exactamente cuántas fotos caben. 500 fotos. Aparentemente son 500 fotos de 6x4. Así que ya saben, también un buen álbum a muy buen precio. Este me salió en $14.99, pero miren el tamaño de esto. Así que ya saben, también si quieren conseguir un buen álbum bien lindo para muchas fotos, vayan a mi imagen. Bueno, y para esas personas que llevan siguiéndome hace tiempo y que me conocen, saben que yo soy amante y freak del maquillaje. Y cuando yo verifiqué en la sección de maquillaje, decían, Max, yo pues poco muero. No conseguí mucho, pero lo que conseguí valió la pena. Y oh my god, lo primero que les puedo enseñar es este labial. Este es de la marca de Bare Minerals. Este se llama Marvelous Moxie. Y este es en el color Life of the Party. Este como tal, este labial, yo lo verifique en internet y tiene un precio valorado en $18. Y yo lo conseguí en $6.99. Y cuando yo abrí la cajita, porque obviamente yo no voy a comprarlo nada más por la marca, yo tengo que ver que el color me guste y que le vaya a dar punto. Miren qué belleza. Bello. Es como un pucha tirando a violeta, pero es pucha. Es un rosita bello. Muy poco muero. I love it. Así que ya saben, este producto como tal lo puedes conseguir a mitad de precio en TJ Maxx. Bueno amigos, lo próximo que les voy a estar enseñando es mi artículo favorito, por lo menos de esta compra. Siempre que yo voy a TJ Maxx, yo voy directamente a la sección de maquillaje y encontré ese labial. Pero otra cosa que pude encontrar y para mí de verdad fue lo mejor que yo he conseguido en maquillaje en TJ Maxx fue esta paleta de Too Faced. Una paleta de Too Faced se llama Cat Eyes. Estuve verificando y tiene un valor aproximado de $30. Y yo la conseguí en $14.99. Y cuando yo vi esto, yo por poco infarto. No, mentira. Pero me puse súper contenta porque yo nunca había conseguido una paleta buena de este tipo de calidad en TJ Maxx. Y lo primero que se me ocurre es que Omega quizá está ahí porque está en malas condiciones, está roto o alguien lo insució. Pero cuando yo abrí la cajita y vi esto, yo ya estaba con las esperanzas súper altas. Así que cuando yo la abrí, pues poco infarto porque estaba en perfectas condiciones. Estaba nuevo, no lo habían tocado ni nada. Yo no sé si es que la acaban de poner, no sé. Pero está estaba en perfectas condiciones. Si yo le pasé un poquito, por eso se puede ver como que si lo hubiesen pasado, pero fui yo porque quería ver, le hice un swatch para ver cuál era la pigmentación. Y definitivamente, este fue una de las mejores cosas que yo he encontrado en TJ Maxx. Bueno amigos, desde aquí llegó este video. Espero que les haya gustado y si fue así, regálame un like. También déjame saberlo en los comentarios. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal para que así no te pierdas ni un solo video que yo subo semanalmente. También los quiero invitar a que me sigan en las redes sociales. Por aquí les voy a estar dejando toda la información como también en la cajita de descripción para tener todos los enlaces para que me puedan conseguir. Y nada, espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye!